El report, el mundo desde México. Y bueno, pues yo creo que el tema relevante, que es lo que queremos conocer, la visión del jefe de gobierno es, ¿cuál es el nuevo paradigma de la seguridad en la Ciudad de México y en el país? Mira, yo diría que estamos hablando ahora de un esquema en donde el resultado, el resultado que se dé debe de ir hacia dos puntos, hacia la seguridad objetiva y a la seguridad subjetiva. No hemos podido avanzar con consistencia en el tema de la seguridad subjetiva. ¿Qué pasa? Pasa que tenemos cifras, tenemos buenas cifras, empiezas a notar una caída de varios delitos, tienes estabilidad, tienes, digamos, buenos números. Y cuando vas al tema de la percepción, encuentras otro escenario. Entonces, o está fallando un tema de comunicación, o está fallando un tema de visualización. Es decir, algo hay que hacer diferente. Doctor, hay una cosa que nos interesa mucho saber y es, ¿cuál sería, digamos, la forma en la que a usted le gustaría ser recordado terminando, digamos, el sexenio? Es decir, ¿cuál sería el mayor reto al que se va a enfrentar durante este sexenio y cómo le gustaría que la gente lo recordara cuando terminara? Bueno, a mí me gustaría, obviamente, que la gente pudiera decir que cumplimos lo que ofrecimos. O sea, siempre hay algo que buscamos, yo creo que todos, es cumplir con la promesa, cumplir con la palabra. Para mí lo más importante es la palabra empeñada y tenemos muchas promesas a la ciudadanía, a esta ciudad que quiero cumplir. Y de ahí, al cumplir estas promesas, pues se irán generando mejoras, desarrollo y entonces ya podremos encontrar varias cosas que pueden resultar emblemáticas. Gracias. Doctor, yo le agradezco mucho que nos acompañe a esta cuarta ya cumbre de seguridad. Nosotros le deseamos una exitosa administración y particularmente, y lo decíamos previamente, y lo hemos dicho en todos los foros, pues un jefe de gobierno que conoce a profundidad la seguridad es algo muy relevante porque es la principal preocupación de los habitantes de esta gran capital. Nuevamente, gracias. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Iro. Gracias, Erika. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Para Blue Report, en el PIS 51 de la Torre Mayor, en la capital del país.